Descarta alcalde de Altamira, despido masivo de trabajadores por recortes de la federación luego que se incluyera esta semana el reajuste a salarios y de personal dentro del plan de austeridad para la recta final del año. La idea no es despidos masivos, no es la intención, se ha dejado fuera de la administración al personal que definitivamente no era necesario, platiqué con los directores y bueno ya se brincó esta etapa, ahorita es los que se quedan, bueno tal vez hacerles un ajuste y no es anticonstitucional porque al menos les vamos a preguntar si están de acuerdo con eso y el que no quiera pues está en la libertad de buscar un mejor trabajo. ¿Hay dificultades para pagar la nómina? Todavía no, pero no me voy a esperar a tenerlas, quiero preverlas y las expectativas para el próximo año son de que las partidas presupuestales sigan a la baja, entonces ¿para qué me espero? Prefiero con tiempo y consensado y sin presiones lograr un punto de equilibrio y no andar en diciembre batallando para pagar aguinaldos. El alcalde señaló que desde su función como presidente, diversas áreas serán sometidas a una estricta evaluación por conceptos de nómina, aunado al trabajo permanente de austeridad que realiza cada departamento en la adquisición de recursos entre otros insumos, ya que la medida aplicada por la federación con 9 millones menos al presupuesto podría permanecer al término de la administración. Pues no nos queda de otra, o sea tenemos que asumir la responsabilidad de manera seria y lo veíamos venir, no es algo nuevo, ya nos estábamos preparando, por eso el dejar de pagar rentas, el apurarnos con la construcción de las obras, y bueno, estamos haciendo gestiones con otras instancias, sobre todo federales, para ver si conseguimos recursos para cambios de alumbrado, que nos permita ahorrar en el gasto de consumo de energía eléctrica, no todo es nómina, hay ajustes en general, combustibles, papelería, lo que realmente necesitamos para trabajar nada más. ¿Tuvieron otro recorrido? ¿Perdón? ¿Tuvieron otro recorrido? No, 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 afortunadamente nos llegó lo mismo, pero pues ya no nos llegó lo mismo que recibíamos, ya nos llegó 9 millones menos, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Noticieros, Canal 9.